Reprograman juicio contra la doctora de Antofagasta acusada de negligencia médica por la muerte de un menor de dos años en 2012. Mediante una marcha por la paz, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Talca exigieron el cierre inmediato de la ex-colonia Dignidad. Y con el fin de preservar los recursos naturales del país, entregan fondos para la conservación de la humedad Las Burras de Putú en Constitución. Recién nos esperan que la Reserva sea declarada Patrimonio Nacional. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Vamos a revisar las informaciones a continuación. Comenzamos contándoles que hasta el 10 de julio se aplazó el juicio por el cuasi delito de homicidio y negligencia médica en contra de la doctora Juana Díaz por el fallecimiento de Matías Rojas de dos años de edad, esto tras un diagnóstico errado en 2012. Cabe precisar que la instancia legal fue reprogramada ya que la parte demandada ofreció un acuerdo reparatorio para la familia, informa Antofagasta Televisión. Cuasi delito de homicidio y negligencia médica son los cargos por los que se acusa a la doctora Juana María Díaz, quien enfrenta un juicio por el fallecimiento de un pequeño de dos años en el año 2012. Se realizó la audiencia respectiva de este juicio abreviado, en el que se esperaba que la parte denunciada reconociera los hechos que se le imputan. Sin embargo, esto no ocurrió, aceptando ambas partes llegar a un acuerdo reparatorio, aplazando esta cita. En esta audiencia hay dos cosas. Uno, preguntarle a la inculpada si acepta responsabilidad de los hechos, porque si acepta, se termina el juicio. Y lo segundo, digamos que, ver y explorar un acuerdo reparatorio. La doctora no aceptó la responsabilidad, por lo tanto, se cedeó. Esta es la primera vez que se procesa un médico en Antofagasta por negligencia, querella presentada en contra de la doctora Díaz, de la clínica Antofagasta, y quien resulte responsable por el deceso del pequeño Matías Alexander Rojas Almedo. Ella era la pediatra cabecera, mi hijo estuvo con una enfermedad en mayo, con una neumonía, con un derrame plural, el cual tuvo tratamiento en la clínica Antofagasta, que yo creo que no fue eficaz, porque el día 30 lo llevé a control, y ella me dijo que estaba totalmente sano. El niño empezó a convulsionar ya mal, 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 ya estaba muriéndose. No llegó ella. La doctora de pediatra de cabecera, que es la Juana Díaz, la llamó mi hermana a la consulta, la llamaron a la enfermera, y nunca llegó a ver a mi hijo, nunca lo asistió. Tras estos hechos, Matías fue trasladado al hospital regional, lugar en el cual todos los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano, señalándose como causa del deceso, una septicemia generalizada, muerte cerebral y sospecha de meningitis. En el hospital hicieron todo para tenerlo vivo, pues lamentablemente murió el día viernes a las 3 de la mañana. Alta fuerza para luchar, porque en un tiempo me querían cerrar el juicio, con mi abogado lo movimos por allá, por acá, contraté a un perito forense. Con la convicción de no dejar impune el fallecimiento de su hijo, Caterina continuó con la acusación, buscando el apoyo del abogado Inostrosa, la fiscalía e incluso la contratación de un perito forense, que corroborara lo sucedido con el menor. A mí me gustaría que pagara como cualquier persona que cometa un delito. Aunque ella me ofrezca un acuerdo para reparar daño, a mí con plata no me va a devolver la vida del niño. Conscientes que ninguna cifra de dinero, por cuantiosa que sea, les devolverá al pequeño Matías. Este juicio quedó aplazado para el día viernes, 10 de julio. Y vamos con otras noticias. El mono relleno o procesamiento más rápido de lodos. Sería la solución que la comunidad de Río Claro espera para terminar con los malos olores provocados por el relleno sanitario de Comaule. La situación se extiende desde hace cerca de 10 años, por lo que exigieron la instalación de una mesa entre la empresa, el gobierno y la comunidad para abordar la problemática. Telecanal de Talca nos cuenta. En permanente controversia se ha mantenido el relleno sanitario de Comaule, en Río Claro. Los vientos que soplan es al sur, trasladan malos olores, los que han hecho que la comunidad se manifieste para mejorar la situación de este predio, que funciona hace 10 años y procesa 130 toneladas de desperdicios de las comunas de Bichuquén, Licantén, Gualañe, Maule y Peyúgue. Una vez que llegan acá, son conformados y posteriormente, mediante una máquina que se llama máquina volteadora, se inicia el proceso de compostaje. Las ciudades con mayor cantidad de habitantes tienen plantas de agua servida y después del proceso ellos decantan en un lobo sanitario que llega acá para terminar su proceso de secado y su disposición final. Los ejecutivos de Comaule aseguran que cuando buscaron un terreno, lo hicieron de acuerdo a estudios en los que se les recomendaba instalarse a una distancia considerable de las localidades habitadas. Pero el viento de la zona genera que los olores se desplacen afectando la calidad de vida de cientos de personas. Esto a través de una cobertura de tierra va generando en su interior gas. Ese gas es capturado y conducido a la planta de biogás y este es quemado todos los días a una temperatura de 800 a 900 grados aproximadamente. Esta misma ingeniería que usted ve, que está todo el terreno revestido con láminas de geotextil, además ya tiene los colectores de líquido y la grava que actúa como filtro, se va a repetir en la excavación que está más al fondo donde está el mono relleno, que es el que nos va a permitir desahogar toda la operación del manejo de los lodos sanitarios. Esto va a ser un gran avance para nosotros y una gran forma de poder mitigar el impacto que hemos tenido hacia la comunidad. Ecomaule anunció que pedirá a las autoridades que se les fiscalice por lo cual propondrá una mesa tripartita a la que se generen acuerdos que mitiguen los daños que le han causado los olores del relleno sanitario. Sostienen que el mono relleno que está diseñado permitirá realizar un procesamiento de lodos más rápido y conforme a la normativa ambiental vigente. Bueno y seguiremos pendientes entonces a los resultados de esta mesa de trabajo. Les contamos ahora que cerca de 3.300.000 personas ya han sido vacunadas en el país contra la influenza, pero esta cifra aún no es suficiente por lo que el Ministerio de Salud decidió extender el periodo de inmunización por todo junio. Pucón TV tiene los detalles. El Ministro de Salud ha extendido el programa de vacunación contra la influencia en todo el país y Pucón no ha sido la excepción. Comenzó los primeros días de abril y tenemos planificado que dure todo el mes de abril y para algunos rezagados mayo. En el caso por ejemplo los pequeños, los niñitos menores de seis meses, son dos medias vacunas que se colocan, entonces ellos así van a tener su segunda dosis. La vacuna anti-influencia es para los niños de seis meses hasta cuatro años, adultos mayores de 65 años de edad, enfermos crónicos y las embarazadas a partir de la treciava semana de gestación. Recuerde, la vacuna es gratuita y solo le quitará unos minutos sin inmunizarse contra esta enfermedad que puede ser mortal. Es labor de cada familia cuidar a sus hijos y ancianos. Y a más de dos meses de la aluvión en el norte del país, las manifestaciones en Paipote continúan por la lenta reconstrucción. Por ello, el intendente de Atacama inició una mesa de trabajo con los pobladores para resolver la incertidumbre sobre soluciones habitacionales, tanto de emergencia como también definitivas. La nota es de Holbe Televisión. Con el objetivo de reforzar el compromiso del gobierno central en la localidad de Paipote, seriamente afectado tras la catástrofe del pasado 25 de marzo, el intendente de Atacama, Miguel Vargas, tuvo una reunión con pobladores del sector. En la oportunidad, y tal como ha sucedido en diversas mesas de trabajo con dirigentes vecinales, la primera autoridad regional conversó con pobladores, en donde despejó dudas respecto a la ayuda gubernamental que se está destinando a la gran cantidad de familias afectadas y el avance que se ha tenido hasta el día de hoy. Se ha iniciado la construcción de 75 viviendas aquí en la localidad de Paipote, por cierto, con el apoyo de la Municipalidad de Copiapobo, del Ejército, y también de las empresas que han sido contratadas por el gobierno, en total 10, para acelerar la construcción de las casas. Entonces, nosotros esperamos en un plazo de no más allá de 10 días, tener las viviendas construidas y habilitadas. Vargas indicó que se espera llegar a las 200 viviendas de emergencia construidas en Paipote, además de dejar el compromiso para que a partir de este martes se inicie el proceso de visitas a las casas, que han tenido diversos tipos de daños reparables. ¿Eso qué significa? Que a partir de mañana empiezan las asistencias técnicas en estas viviendas, que nos van a indicar qué tipo de reparaciones se tienen que materializar en las viviendas. Hemos comprometido un trabajo intenso aquí en esta localidad. Por otra parte, las familias que están optando a diversos tipos de subsidios, como el de acogida o el de arriendo, deben hacer llegar todos los antecedentes solicitados, como una declaración jurada si la familia opta al primer beneficio, o bien el contrato de arrendamiento de la propiedad si se opta por el segundo. Nosotros nos vamos a separar brevemente, pero antes les recordamos que puede enviarnos sus casos al correo denuncias arroba portavoz noticias punto cl. Vamos a separarnos entonces unos minutos y ya regresamos con más noticias. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Zero! ¡Uha, uha! ¡Uha, uha! ¡Uha! ¡Uha! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino Militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y retomamos las informaciones. Les contamos que el cierre inmediato del predio de la ex-colonia Dignidad fue solicitado por familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Talca mediante una manifestación denominada Marcha por la Paz. Pidieron agilizar los procesos judiciales que se mantienen abiertos. Telecanal de Talca nos cuenta. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Talca, Linares y Parral pidieron que se cierre definitivamente el predio que aloja a la ex-colonia Dignidad, recinto recordado por diversos delitos ocurridos en dictadura. A través de una marcha, sus integrantes exigen que se clausure este recinto que hoy es ocupado como centro turístico. Todas las entidades del gobierno, a todos los que les corresponde, primero empezando por el poder político, los tribunales, todos deberían intervenir en esto y cerrar la colonia Dignidad, impuestos internos, todo. En la marcha, los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos exigieron justicia y reparación, además de que se cumpla con uno de los compromisos asumidos en una mesa técnica en la cual participa el gobierno. Yo creo que se ha avanzado muy lentamente, las agrupaciones han hecho varias propuestas, algunas que son de rápida implementación y creo que lamentablemente la mesa ha avanzado muy lentamente en este tema. Sí, no hemos avanzado absolutamente nada, nosotros estamos exigiendo que se cierre el centro turístico para convertirlo en un parque por la paz, porque aún no tenemos idea de dónde están nuestros familiares detenidos, desaparecidos y torturados. De conocimiento público es que el recinto fue utilizado como centro de espionaje. Hoy los procesos judiciales siguen adelante, pero la agrupación siente que hay excesiva lentitud en la toma de decisiones. Bueno, porque lamentablemente la justicia ha sido muy lenta en investigar todos estos crímenes, por suerte ya el juez Cepeda dictó varias sentencias condenatorias, una de ellas obliga al Estado chileno a establecer en colonia Dignidad un sitio de memoria para las personas que comprobadamente fueron torturadas y asesinadas en ese lugar. El sentimiento de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y ex prisioneros políticos en la ex colonia Dignidad es de impotencia, ya que nada aún se sabe del paradero de sus seres queridos y esperan algún día tener respuestas. Y sin avances concretos, sigue la petición de los ciudadanos para que se instale una corte de apelaciones en el Valle de Aconcagua. La Seremia de Justicia de la región de Valparaíso reconoció que la solicitud está en proceso de estudio sobre la factibilidad de este anhelo. Valle de Televisión con los detalles. Es un anhelo de años crear una corte de apelaciones en Aconcagua, pero que a pesar de enviar una solicitud, la Seremia de Justicia aseguró no ver avances. Es la primera vez que desde la gobernación se levanta la información de una necesidad de corte apelaciones y esos son antecedentes que se entregan al ministerio y de esa manera también se hace un trabajo conjunto porque conociendo la realidad ministerial, son necesidades que se van realizando también a nivel nacional. La cantidad de personas que viven a Aconcagua sería una de las determinantes para crear la corte. Es más, se tomó como ejemplo que entre las provincias de los Andes y San Felipe la población no supera los 250.000 residentes, mientras que en Valparaíso la cifra es superior a los 300.000 habitantes. Eso obviamente a nivel presupuestario, a nivel de los mismos cortes suprema, el estudio de la coordinación que hay con el ministerio tiene que analizarse, no solamente la información que se levanta acá, sino con un estudio a nivel de la realidad nacional. También hay que recordar lo que señaló el Ministerio de Justicia en su momento, de que la corte de apelaciones de Aconcagua tiene que ir en un plan nacional. Hay varias zonas en Chile que necesitan una corte de apelaciones. Durante la sesión del Gabinete Regional de Justicia se trataron además temáticas asociadas a la realidad de la región y en esta instancia participaron servicios independientes y relacionados con el Ministerio de Justicia. Y nos vamos ahora hasta el norte de nuestro país porque el programa de capacitación Más Capaz, implementado por el gobierno y desarrollado por CENSE, entregó la oportunidad a 23 hombres y mujeres en la región de Antofagasta para adquirir conocimientos sobre mecánica general de mantenimiento en la minería. Uno de los principales focos de este beneficio es insertar a las mujeres en un rubro dominado por el trabajo masculino. Ellos son Scarlett Aguilera y Michael Astudillo, dos jóvenes que comenzaron el curso de mecánico general de mantenimiento al interior del Centro de Entrenamiento Industrial Minero de Antofagasta, todo en el marco del programa Más Capaz impulsado por el CENSE, donde recibirán capacitación técnica, habilidades transversales e intermediación laboral que favorezca positivamente a su empleabilidad en el mercado local. El compromiso mío como mujer es tratar de estudiar todos los días mejor para terminar este curso y dar el mejor aporte hacia la mujer nortina, chilena en la minería, yo creo que es fundamental. Como oportunidad es muy buena, digamos aquí lo que estamos aprendiendo es un oficio bastante importante, el tema de la mecánica hoy en día, digamos de una alta exigencia a nivel industrial minero. Por alumno los montos superan el millón 900 mil pesos, 23 en total, 14 mujeres y 9 hombres. El punto principal de este programa es atraer a jóvenes de bajos recursos y en particular mujeres con el objeto de insertarlos en el mundo y mercado laboral local. Lo importante es que no hemos entrado en el grupo de gente que tiene menos participación en el mercado laboral, menos del 48% de las mujeres del país están participando realmente en el mercado laboral y menos de un 46% de los jóvenes, por lo cual este programa está orientado fundamentalmente a ellos. Aportar al desarrollo productivo de la zona, además de capacitar a personas para que en el futuro ingresen al mundo minero, tiene como objeto el CEIMA Antofagasta. De esta forma identifica la misión del gerente general del Centro de Entrenamiento Industrial Minero de la ciudad. Claramente hoy Chile necesita de mayor productividad y sobre todo la industria minera. Y en este sentido damos gracias al gobierno regional a través de la Ceremia, a través del CENSE, que se han fijado en CEIMA para llevar a cabo estos programas, estos programas de capacitación, que son programas netamente técnicos que van dirigidos a una empleabilidad segura, a lo que efectivamente la industria está demandando. El puesto de trabajo asegurado es el objetivo final del programa Más Capaz, mejorando de forma transversal las condiciones de empleabilidad de los trabajadores. En este caso serán 14 mujeres y 9 hombres, que tras 300 horas saldrán del mercado laboral como mecánicos generales en mantenimiento. Bueno, y antes de irnos a la pausa, queremos invitarlos a revisar la siguiente nota, en la que chefs especializados en productos marinos entregaron más de 400 platos de preparaciones para los sanantoninos. Entre estos destacaron exóticas preparaciones como la jibia a la parrilla y el pebre de cochayullo. Nuestro medio giro visual estuvo presente en esta intervención urbana que revisamos a continuación. Desde muy temprano se iniciaron los preparativos en el estacionamiento ubicado en el frontis del municipio de San Antonino, para la realización de un mar de sabores, un encuentro organizado por Chef del Mar con el apoyo de EPSA, Puerto Central y el municipio. Al mediodía ya una importante asistencia de público esperaba el inicio de las degustaciones y las recetas para preparar estos platos en el hogar, los cuales eran explicados por los distintos chefs. ¿Pero cuál es la idea de esto? Es cocinar producto local de nuestra tierra, de nuestro mar, y eso dárselo a conocer de forma gratuita a nuestra gente, para que la gente se interiorice de cuáles son los productos locales de nuestra zona, de qué forma se tienen que cocinar y cómo tenemos que prepararlo para dárselo a degustar a nuestras familias. Además señalaron que se sienten orgullosos de ser sanantoninos, y cada vez que salen a otros lugares destacan esa condición, como así mismo los productos de la zona. Tenemos un tip como de un metro de diámetro que tiramos tres mallas de marisco, y haciendo un mariscal común y corriente, pero dándole un tip que no netamente le tiramos agua, sino le tiramos un caldo de pata, poniendo un caldo de vaca que nos va a dar un mayor sabor al caldo y al producto final. En cuanto a las preparaciones, fueron dos los que llamaron la atención, por una parte la jibia a la parrilla, la cual se cocina durante tres horas en agua hirviendo, y el pebre de cochayuyo y pan amasado de lo gallardo. El mariscal también preparado en un disco. Muy bien sazonado, muy bien preparado, todo, y los chefs muy cercanos, tú les puedes consultar, te contestan, así que maravilloso. Hoy estás comiendo jibia con un pebre cucharillado. Está bueno, está muy picando, ¿no? Más o menos, la vieja va a sufrir hoy día. Por su parte, los asistentes agradecieron esta degustación, la cual encontraron excelente y pidieron que se repita más seguido. Cuando regresemos a Portavoz Noticias, les contamos sobre el fondo que permitirá conservar el patrimonio natural del humedad en las burras de Putú en Constitución. Ya volvemos. ¡Fuego! 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 Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Bueno, y se lo habíamos adelantado antes de comerciales. Contribuir a la conservación del patrimonio natural del humedad en las burras de Putú en la región del Maule es la tarea que se adjudicó la Agrupación, Defensa y Conservación Maule-Mataquito. Mediante la adjudicación de fondos del gobierno, se realizarán acciones destinadas a la restauración de sus accesos, equipamiento y la promoción de modos de uso sostenibles de manera participativa con la comunidad local. Karen Fuentes, desde Contivisión, nos amplía. Son 2.000 hectáreas de un rico humedal que ha logrado conservarse, pese a los cambios climáticos, entre ellos la falta de lluvia. El humedal Las Burras se ubica a 25 kilómetros de Constitución, punto permanente de asentamiento de hasta 130 tipos de aves migratorias y estacionales. Y en particular, la zona de los humedales es un patrimonio natural muy importante para nosotros que somos locales y que lamentablemente no nos damos cuenta. Nosotros tenemos una zona muy delicada, muy frágil y tenemos que cuidarla, no así. La gente cuando viene y dice, pucha, vamos a ir a Putú, ¿qué conocemos? Tenemos mucho que mostrar, pero también tenemos mucho que cuidar. Luego de la defensa de la comunidad putugana por revertir una extracción minera en las dunas y humedales de Putú, la agrupación ADEMA inició un proyecto de protección ambiental. Se trata de recuperar para conservar fondos de protección ambiental que se orientará a promover el uso sostenible de la humedal Las Burras. Contenta que se hayan adjudicado este proyecto, ver cómo trabaja la gente de ADEMA, ver su capacidad de trabajo, ver cómo se organizan, su convocatoria, cómo ellos siempre están en el terreno me parece fabuloso. Recordar además que los fondos de protección ambiental son todos los años, así que se puede volver a concursar. Este fondo de protección ambiental, que alcanza los 5 millones de pesos, le permitirá a ADEMA desarrollar dos importantes estrategias de conservación y uso sostenido en el tiempo del humedal Las Burras de Putú. Destacan un trabajo con niños y jóvenes durante un año, además de la implementación de obras para la observación de este humedal. Queremos que los niños, niñas y jóvenes de acá de Putú se involucren en este proceso, desde el mirarlo, desde cómo lo conciben, desde cómo les gustaría que fuera este sendero interpretativo, hasta propiamente tal, construir lo que haya que construir, habilitar lo que haya habilitar, instalar las señaletas, señaléticas, infografía, etc. Por estos días, un consultor delinea lo que será el expediente de declaración de Santuario de la Naturaleza, tramitación que esperan concluir en agosto y así presentarlo al Consejo de Ministros a fines de este año o principios del siguiente. El tema de la minera sirvió, sirvió mucho para darnos cuenta de la riqueza que tenemos acá, pero falta, falta que los ciudadanos de nuestra comuna y de la Constitución valoremos más lo que tenemos, que nos demos cuenta que tenemos un ramal único, una roca única, y la naturaleza también a través de este santuario de la naturaleza que se está proyectando en esta zona de las dunas y humedales de Putú. Este fondo de protección ambiental tendrá una vigencia de un año, comenzando oficialmente en la zona norte del río Maule a partir de... Bueno, una buena noticia entonces para la conservación de nuestros recursos naturales. Vamos ahora a contarles que la obra de Gabriela Mistral es propiedad de todos los chilenos. Es por ello que en el Liceo Sarah Brown de Punta Arenas se elaboró un pabellón que alberga material exclusivo que utilizó la Premio Nobel de Literatura en el tiempo que fue directora de este establecimiento que cumple ya 109 años de edad. Y TV Patagonia nos cuenta. Fotografías inéditas, una antigua máquina de escribir que la acompañó en su estadía en nuestra ciudad, sus sillas, sus registros de notas, sus libros para la creación de una biblioteca, fueron algunos los artículos que fueron recuperados en el Liceo Polivalente Sarah Brown de Punta Arenas, fundado en 1906. Lucía Godoy Alcayaga, más conocida con su seudónimo de Gabriela Mistral, fue directora de este liceo en Punta Arenas hace más de 90 años. Fue una mujer vanguardista en todo tipo de materias. Ella vino a poner orden a este liceo, el liceo estaba muy mal catalogado, era el único liceo de la categoría malo. Y en un año triplicó la matrícula. Y es así como nace este pequeño y sencillo pabellón que muestra parte de la vida de Gabriela Mistral. Con recursos propios se pudo recuperar este material que fue utilizado por la poetisa. Incluso se logró establecer que la madre chilena y magallánica del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, fue alumna de Gabriela Mistral. La idea es abrir este pabellón en forma constante para el estudio y conocimiento por parte de la comunidad. Y quedan algunas semanas para las vacaciones de invierno, pero ante esto ya hay quienes planifican sus viajes. Claro que la forma de organizar una salida cambió gracias a la tecnología. La geolocalización y las diversas aplicaciones móviles que existen son reflejo de la innovación en el turismo de intereses especiales. En la nota de Antofagasta Televisión, conocemos cómo este rubro va de la mano con los avances actuales. Turismo 2.0 en la era de la sociedad de la información y de la geolocalización vía tecnologías móviles, instancia en que se hace hincapié en la tecnología como canal para difundir la oferta que existe en la región en cuanto al turismo. Si combinamos la tecnología y la experiencia, podemos provocar entonces que el turista esté totalmente satisfecho con su estadía y además si le agregamos el servicio, la calidad, obviamente con eso va a poder generar una experiencia final que probablemente va a volver a regresar y lo va a transmitir a su amistad. La tecnología existente en el planeta permite que a través de distintas plataformas y aplicaciones se puede obtener cualquier información. Una de ellas puede ser la promoción de viajes, productos y destinos turísticos. Existe un gran avance del conocimiento de las tecnologías que tenemos hoy en la región y que nos ha dado en parte la consultora conocimiento del cual no teníamos como que éramos la región que tenía un mayor potencial en el tema de desarrollo tecnológico para poder potenciar nuestra oferta de servicios turísticos. En torno a esta temática, un proyecto desarrollado por la Universidad Central ya se encuentra a disposición de los cibernautas, poniendo a su disposición en la página www.todoantofagasta.cl o en la aplicación Todo Antofagasta, disponible para Android toda la oferta de distintas empresas de la zona vinculadas al área de turismo y servicios. Pueden acceder a las aplicaciones donde, por ejemplo, ellas pueden tener su logo y un turista puede llegar con el celular y leer ese logo y ver toda la información de la empresa, dónde está la carta, si fuera un restaurante, etc. Desde ese punto de vista, entonces, hoy día hay 40 empresas, podemos llegar a 80 con este proyecto, que están hoy día gratis para las empresas en la web y están ofreciendo a través de esta plataforma su servicio. Uno de los desafíos a corto plazo que enfrenta la región es la Copa América, instancia deportiva que permitirá a turistas conocer a través de esta iniciativa las bondades que ofrece la zona, potenciando así el turismo regional. Y la siguiente nota es la historia de Don Juan Recavarren, o llamado también como el Farcas Pobre, por ser un conocido filántropo del litoral central que se dedica a realizar ollas comunes para las personas indigentes. Ponga atención al siguiente testimonio. La siguiente nota es la historia de Don Juan Recavarren, o también conocido por sus amigos como el Farcas Pobre, un filántropo del litoral central que se dedica a realizar ollas comunes para las personas indigentes. Bueno, resulta que yo les pago la comida a la gente en la iglesia, a toda la gente indigente, que no todas, pero a la que no tiene para pagar yo les pago la comida. Y ahora estamos haciendo un cocimiento para los muchachos, y después que no ir a Santiago, a los hogares de Cristo, también hacer lo mismo que hago acá, seguir haciéndolo a través de Chile. Don Juan relata además que trabaja en las ferias de la Comunidad del Tau, y en la 30 de marzo de San Antonio, y que ha salido también en otras oportunidades en la prensa local, realizando esta cooperación para la gente que vive en situación de pobreza. Yo lo hago porque yo también fui gente calle, yo me crié en la calle, como decía el líder del 20 de diciembre, yo soy el pobre Farca. Entonces yo estoy con la gente del pueblo, con la gente pobre, y yo convivo con ellos y comparto con ellos. Un agradecimiento al hombre que está haciendo esta cosa para nosotros, para nosotros que somos de la calle hermano. Muy lindo, y al menos que nosotros somos de adulto mayor, y andamos conociendo San Antonio, y encontrar esto es maravilloso. ¿Cuántos son ustedes en total los que están acá? No, aquí nosotros estamos hablando de la antigua, nosotros yo, el superratón y el superale, de la antigua, fuera camello, highlander. De esta manera, el Farca es pobre que dedica su vida ayudando a la gente del pueblo, con sus propios recursos, ya que según confiesa, él también se crió en las calles. Bueno, y antes de despedirnos, queremos recordarles nuestro correo para denuncias y para que nos presente sus casos, escríbanos a la casilla denuncias arroba portavos noticias punto cl. Y ya de esta forma nos despedimos y agradecemos, como siempre, su compañía. Que tenga muy buen término de fin de semana. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias